Sé que nuestro amor era inmortal, pero en mi silencio tu recuerdo se quedó Me sigue, se apaga sin querer, el sol que no termina de las Me sigue, se apaga sin querer, el sol que no termina de las Paren de ansiadas, poseen si la vivo Y aún se vi conmigo tu amintenso de arno Ahora solo estoy con la sombra de tu adiós, tu risa se llevó la alegría de mi voz Solo queda el eco de aquellos tiempos mejores, triplo de melancolía Fue por nosotros eternidad, pero en la penimbra solo hay soledad Música De un día dices que en un lado no es tu ayer, que en mi orgullo y en mi ser Yo te olvido a tu mi miel Música Música Soy yo que hay ilusión ya, macho pasos muy lejos, un sagro silencio Y que de ambas miembras también te habrá que lo que le cuesta a ti los tiros, los nefros Música 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 Pero mi corazón no sabe de olvidar, aunque el tiempo pase sigue en su lugar Aún recuerdo el ritmo en nuestro amor sin final Ritmo de nostalgia, en la cumbia de la noche te busqué Y en las notas de la brisa te encontré Música 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 No te acuerdas No te acuerdas No te acuerdas No te acuerdas